Este miércoles en Boca de Todos. Después de estar alejado de las pantallas, Antonia Aranda reaparece con todo su talento y se une a la fiebre del Big Boss, Daddy Yankee. Los ex menudo Johnny Lozata, Miguel Cancel y Ricky Meléndez nos transportan a los años 80 con sus gits del recuerdo. Además, los expertos de la moda descubren los horrores que cometen las mujeres al vestir. Y fuimos invitados a un quinceañero estilo Puno con miles de soles en regalos. ¡En Boca de Todos! Este miércoles a la una en América.